Hola, hola, yo soy David Muñoz y estas son las noticias más importantes del día en el EPTV Esencial. Comenzamos contándoles que encontraron el cuerpo del estudiante de la Universidad Nacional Sede Manizales perdido en el nevado del Tolima. Luis Vélez, director de la Defensa Civil en el Tolima, confirmó este mediodía que fue hallado el cuerpo de Juan Camilo González, estudiante de la Universidad Nacional Sede Manizales, quien se encontraba perdido desde el domingo en inmediaciones del nevado del Tolima. Vélez agregó que debido a las condiciones meteorológicas se ha dificultado el rescate del cadáver del estudiante y serán estas las que determinen si se requiere el apoyo de un helicóptero o si hará por tierra. Universidad de Caldas se queja de amenazas de expropiación Por ahora no hay nada negociado, pero sí, ya están diciendo que van a expropiar la universidad. Pues las conversaciones serán de otra naturaleza. La advertencia es de Alejandro Cebachos, rector de la Universidad de Caldas, ante, según él, las amenazas de la dirección de proyectos de Infi Manizales de expropiar un lote de la institución si no lo venden para la línea 3 del cable. Infi lo niega y dice que busca el mejor arreglo. 98 ediles recibirán honorarios en Manizales. En el Consejo de Manizales se aprobó hoy el proyecto de acuerdo con el que les pagarán honorarios a los 98 ediles en ejercicio en Manizales. Lo radicaron el alcalde, Carlos Mario Marín, y sus secretarios de Desarrollo Social y Jurídica, Israel Ramírez y Diana Carolina Zuluaga. Se basan en la ley 2086 del 4 de marzo del 2021, que detalla que en cada comuna o corregimiento habrá una junta administradora local, integrada con no menos de tres ni más de nueve miembros, ediles, elegidos por votación popular para un periodo de cuatro años. En Caldas se esperan más gestantes para la vacunación contra la COVID-19. Preocupa que en el país la cibra de gestantes vacunados aún no responda a las expectativas. En Manizales hay 1.307 gestantes, de las cuales 536 ya recibieron dosis anti-COVID, entre ellas 5 venezolanas, según la Secretaría de Salud Pública. Entre tanto, en Caldas, solo 1.115 de las 7.000 mujeres en estado de gestación se han vacunado contra el coronavirus. El Papa Francisco invita a Latinoamérica a vacunarse como un acto de amor. El Papa Francisco y varios obispos y cardenales del continente americano se sumaron a una campaña para invitar a todas las personas a vacunarse, porque es un acto de amor, para sí mismos, para los demás y sobre todo los más vulnerables. En un momento en el que el sector ultraconservador de la iglesia se muestra al contrario de vacunas y pasaportes sanitarios. Y esto es todo por hoy. Para más información visite nuestra edición impresa o ingrese a lapatria.com. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como lapatriamanizales y en Twitter e Instagram como lapatriacom. ¡Feliz noche!